hola amigos de youtube hoy es enviado este vídeo de palomos deportivos y vamos a ver la primera enseñanza de un pichón en este caso es un pichón el pinto de rojo y vamos a soltarlo por primera vez vais a ver cómo reacciona un pichón cuando cuando sale de la jaula por primera vez ya que él ha estado reconociendo una semana con su hembra y estamos hablando hablando de un pichón bastante joven pichón que tiene aún tres plumas de nido y prácticamente pues ya ha movido de los del telos pero no se tampoco podríamos decir al cien por cien como tiene que estar ya que veamos fuerte el pichón realmente cuando se acuerde fuerte es de verdad es cuando ya le quedan nada más la primera pluma a tirar ahí cuando ya podemos decir que el pichón es para fuerza al máximo hay pichones que mueven mucho más pronto que otros y hay pichones pues les tarda bastante este pichón en este caso ha tardado bastante en mover pero ya está bueno para la enseñanza podéis ver una actitud pues un poco fría es normal ya que estar en la zona de arriba en la enseñanza pues para él es nuevo y cualquier ruido cualquier más que nada hoy haciendo aire pues podría ser un hacer un esquivo y salir a volar esto es lo que más miedo me da en el principio cuando un pichón empezamos con él en el tema de la enseñanza bueno así como lo hago yo es como lo enseño primero el pichón y también lo hago con los palomos viejos los palomos veteranos cuando los hubo una temporada a otra como viste sin un vídeo también lo hago igual pero no lo mismo ya que el palomo pues el que está hecho sabe volar pero hay que hacerlo también para que la paloma no le salga a volar y no es fuerte ya que otro macho podría entrar dentro y esforzarse entonces eso no sería bueno para el palomo es un palomo veterano ya que está la temporada haciendo la muda solo y esforzarlo si en el vuelo pues no sería nada bueno pues igual hago con los pichones el pichón también en la enseñanza lo hago así ya que mucho le soltaría la paloma hay muchos que directamente le sueltan la hembra y la hembra sí que está enseñada la hembra es una pichona joven también de año pero soltar la hembra sería un error ya que la hembra sale a volar él intenta ir detrás entonces no tener experiencia en el vuelo lo que haríamos es más que nada se podría perder o se podría golpear ya que no tener dominio aún y una vez tengamos el dominio lo que más que nada cuando veamos que el pichón ya empieza a hacerle saques a la paloma empieza a entrar a volver el rueda al palomar y vuelve entonces ya controla bastante y ahí ya podemos soltar ya la pichona la paloma y ya pues a poco a poco él va volando y lo vamos haciendo ya fuerte para mañana ya marca mal tiempo marca lluvias lo que quiero hacer ahora pues es soltarlo como una hora pero no así ya pues lo dejaré otra vez con la hembra dentro ya que no me interesaría ahora que mismo que lloviera ya que está bien pintado la marca y se imaginada sería un desastre en el ala ya que hasta no se seque bien pues se va a mantener bien la pintura no pero no si se mojará pues ya que se pintó ayer no pero aún estaba pintura muy fresca y no quiero que se moje entonces voy a tenerlo más o menos una hora suelto para que no se se baste lo que es toda la pintura del ala y así evitaríamos de que sea un desastre esta actitud en muchos pichones es normal una actitud rígida fría se queda bastante rígido y frío ya que extraña mucho más como he comentado hace hace aire y para la enseñanza un pichón así no es aconsejable con aire ya que podría salir a volar pero bueno me ha regado un poco pero si saliera a volar ahora por ejemplo pues sería muy peligroso ya que podría salir a volar y perderse y llevárselo el aire otra zona y no poder controlar el vuelo y esto pues es más aconsejable siempre que sea en un tiempo que no haga aire más que nada cuando vamos a enseñar un pichón que nunca ha volado en este caso esta pichona es un agujón valenciano también es una hembra de este año y es una paloma muy noble estas palomas que estoy usando ahora para la enseñanza algunas de ellas son muchos valencianos para mí son las mejores ya que son muy fieles al palomar y en el caso del pichón cuando empecemos a soltar a la hembra en el caso de pichón pues se perdiera o no encontrará bien su casa ella iría a buscarlo y lo traería esto por eso me gustan mucho estas palomas ya que también uso en las cruzadas con fruta y mensajero y también deportivo es un cruce que tengo lleva algunas palomas que tienen esos tres cruces y son bastante buenas también bueno aquí tenemos el aprieto esta que está con el pichón valenciano está la hermana de nido del pinto de rojo esta pichona también está enseñada ya pero voy a dar un par de días más para que mucho en valenciano me la enseñe bien ya que el mucho valenciano está enseñando prácticamente todas las palomas este palomo de hecho la pichona en la quiero enseñar la joven y lo dejo dos o tres días reconociendo con ella claro porque el palomo está enseñado pero ella no entonces luego se ha suelto y ya pues directamente me la enseña los dejo como una semana rato soltándolos y una vez tengo la pichona enseñadas y ahora tengo solas otra vez y ya pues para enseñar los palomos veteranos y para enseñar los pichones también aparte esa pichona también la enseñanza que le hice con ella fue imaginada cuando era muy jovencita con su hermana soltaron las dos juntas eran piulonas muy jóvenes y así como se enseñaron bastante bien pero luego pues le echamos el mucho valenciano y terminó de hacerla pero esa paloma ya estaba enseñada de un joven entonces ésta sí que está a cien por cien bien enseñado al palomar siempre la clase en alta lo que decimos aquí entraba en eso quiere decir que hacemos un conjunto de pichones separamos el mismo día lo ponemos juntos es decir en cada depende de la jaula van metiendo 6 o 7 por jaula y se hermanan ellos hermanan todos juntos y luego están una semana reconociendo y los soltamos todos juntos una que empezar a movería poco a poco rompiendo el celo se van separando y cada uno pues en su jaula así como mejor se enseñan y luego ya avanzamos mucho más porque enseñamos ya los machos y las hembras que siempre están enseñadas lo voy a echar el macho y ya pues que vuelen con ella ya no hay tanto problema si saben volar o no saben volar ya que un pichón que se enseña de ramaet de pilón que decimos siempre va a tener más experiencia a un pichón como éste que nunca ha volado vamos a empezar con él la verdad que el pichón es bastante corpulento pichón joven joven como comentado es muy corpulento y este pichón como formirá pues ganándose que decimos seguir haciendo más recio si la haciendo mejores campan con ejemplar muy recio y con bastante pronunciado empieza bastante pronunciada para hacerse un deportivo hoy en día los deportivos nos puede salir de muchas de muchas maneras puede salir deportivos refinados deportivos corpulentos ya que cada deportivo tiene su característica dependiendo del padre o dependiendo de la madre todo es depende cómo sale pueden salir los hijos los pichones pueden salir muy diferentes a veces echamos un palomo refinado macho refinado y te da un palomo corpulento el porque bueno esto imaginada porque igual el abuelo era corpulento era tenía esas características y lo que ha hecho es transmitirle a su nieto eso son cosas normales la otra cosa es el plumaje el plumaje ya es algo diferente pero el tema de la corpulencia eso sí que se transmite a cien por cien bueno en el canal tengo unos vídeos seguro que lo habréis visto de palomos que ganaron en el año 40 en el año 85 y esos palomos que ganaron la liga de cullera incluso mucho mucho más campeonatos eran palomos para ti azulitas y eran deportivos no habían otros más corpulentos otros más refinados el deportivo nunca si uno son casi 40 deportivo cada uno tiene sus características incluso siendo hermanos uno puede salir muy corpulento y el otro muy refinado y siendo macho los dos esto no tiene nada que ver el palomo el deportivo realmente a ser un cruce el palomo deportivo no es un palomo realmente puro no es un palomo podríamos hablar de un palomo puro tiene bastantes cruces entonces esto lo que hace es siempre mover el lo que es el ritmo de características de los palomos como podría más o menos como explico no es decir uno puede salir más más refinado y otro más robusto porque no hay una pureza cien por cien que podríamos decir que no es un palomo de una raza en concreto de puro palomo puro por ejemplo podría ser el zurita zurita y hoy en día tampoco los que hay pues realmente son puros ya que está todo mezclado pero estos palomos son muy diferentes siendo hermanos son muy diferentes y esto es lo que identifica un palomo deportivo un palomo deportivo no por ser corpulento deja de ser un palomo deportivo palomo deportivo hay muchos que son como este pichón pero muchísimos es decir podríamos hablar de 50% un 40% de palomos deportivos son todos así luego hay otros que son intermedios que son entre de la corpulencia y más refinados y unos que son mucho más refinados que parecen hembras y son machos esto es lo que científica un palomo deportivo nunca jamás los palomos deportivos se van a parecer uno al otro ya que si hay razas de palomos que son todos iguales más o menos un 90% todos se parecen el deportivo en este caso no sí que hay muchos que son casi iguales no tienen nada que ver que sean hermanos ni nada se parecen muchos sí que hay muchos pero también hay muchos que son muy diferentes podemos ver una suelta y ver palomos muy diferentes unos más corpulentos otros más refinados y otros pues que parecen hembras que en la vez sí parecen hembras bueno amigos pues es que os dejo este vídeo espero que os haya gustado y no olvido de suscribiros muchas gracias a todos